Hasta hace poco el barrio Palmitas de la ciudad mexicana de Pachuca, en el centro, tenía mala reputación por ser escenario de batalla-muerte entre pandillas. Pero ahora la inseguridad ha disminuido considerablemente y es poco de atención por un proyecto artístico que pintó de llamativos colores todas sus casas. Pues sí ayuda mucho el arte, los colores, cambian mucho el ánimo de las personas, porque el color gris los mete a una monotonía. Entonces ya desde el momento que salen en su casa y ven los colores y van caminando y ven cómo van cambiando, ellos cambian de parecer o de su pensar. Este mural está considerado el más grande del mundo. Tuvo un costo de 310 mil dólares y fue financiado por el gobierno, que contrató a 20 artistas. Además de pintar, las calles se limpiaron, se mejoró la iluminación y se instalaron ocho cámaras de seguridad, por lo que el embellecimiento de Palmitas derivó en la caída de la criminalidad en un 35% en tres años y comenzó a cambiar las relaciones entre sus habitantes. Hoy estas pandillas que existen en Palmitas siguen existiendo, siguen teniendo los ideales que como pandillas los hace reunirse entre sí. Sin embargo, hoy tienen una visión diferente de lo que son las cosas. Comen, pintan y conviven juntos. No son mejores amigos, pero hoy saben que pueden trabajar por cuidar a su comunidad y eso le da un valor distinto. Así Palmitas se convierte en el ejemplo perfecto de cómo el arte puede cambiar la vida de todo un barrio. Gracias.